Vámonos a la Casa de los Famosos, porque este fin de semana ardió, eso se salió de control otra vez. Realmente ha sido una Casa de los Famosos. Miren, si comparamos los programas, la Academia a la Casa de los Famosos, pues la Academia es un programa mucho más propositivo, porque... Oye, se metió Nodal a la Casa de los Famosos. ¿Cómo que Nodal? ¡Ah, Laura Bosso! Ahí te voy a explicar por qué anda así. Y ahí es donde empezó todo el problema. Si los comparas, pues sí, la Casa de los Famosos nunca te va a dejar nada más que entretenimiento y morbo, ¿no? Te alimenta el morbo, pero realmente es brutal verlos pelearse, ¿no? Y todo empezó porque justamente Laura Bosso, como la vemos en pantalla, al igual que sus compañeros de cuarto, para los que no han visto el programa, la casa está dividida por dos cuartos, y realmente son dos equipos y están en guerra, ¿no? Uno con el otro. Y entonces resulta que Laura y sus compañeritos se ponen esta cruz que estamos viendo, porque pues aseguran que nunca les hace brujería, ¿no? Porque ella se sabe que profesa la santería y que... Que no es lo mismo que brujería, ¿no? No, pero que la gente tiene muy estigmatizada a los santeros, ¿no? Los tienen muy estigmatizados, porque de hecho, según lo que yo sé, muchos de los santos que tienen ellos, los tienen también en la religión católica, pero con otro nombre. Ya. Ajá. Es algo parecido a lo que pasa con la Santa Muerte, ¿no? Exacto. También está sumamente estigmatizada, claro. Pero en este caso, muchos de sus santos que tienen este nombre, que más vienen más de Cuba y esto, ¿no? Este, en México ya como que se les dio otro nombre, pero a veces son los mismos santos. Bueno, eso es un rollo que no estamos entrando en discusión de religión, ni empiece la gente a ponerse mal, ¿no? Porque no va por ahí, no va por ahí. Entonces, el asunto está que ese es el problema. Así surge el problema con estas cruces que se pone este Laura, ¿no? Y entonces llega el momento de negociar porque Laura Bozzo decidió pedir sus 100 dólares de presupuesto semanal para ella comprarse lo poco que come, porque ella come muy poco, come, este, toma cinco limones diarios, se compra refrescos, que le llama ella gaseosas, Coca-Colas, este, pan con mantequilla de maní, y no come nada nutritivo, en realidad, nada nutritivo. Te estoy diciendo que, o sea, esa es su comida, lo que te acabo de decir. Coca-Cola con pan. Ajá, imagínense nada más, o sea, come muy mal. Y los demás, pues sus cuerpos lo dicen, ¿no? Tienen cuerpos muy atléticos. Muy fit. Ajá, hacen mucho ejercicio, por lo tanto necesitan constantemente proteína, carbohidrato, verdura, y de eso ella no come. Entonces ella decidió que por qué no le daban sus 100 dólares para comprarse pura Coca-Cola. Y pues eso generó un problema, porque se dividen en ese momento, entonces después ya decidieron que era por cuarto. Entonces era 500 dólares para este cuarto y 500 para el otro. Ya. Entonces ya tendrán que dividir el refri para que no coman de él a otro, pero no se estén peleando, ¿no? Realmente han sido momentos muy, muy fuertes, muy álgidos, porque después de esto viene una pelea que no hemos podido ver al 100, porque la veremos hoy en el resumen de Héctor Zandarty, ¿no? Hoy hay expulsado y en ese resumen vamos a ver. Pero esta chica Daniela pelea con New York. Y al momento de pelear, pues se mentaron la madre. Literal. Y se dijeron lentejas. Ajá. Se puso fe a la casa de los ojos. Daniela le dijo lenteja a New York. Y se burló y le dijo que estaba operada de todo. Sí. Le dijo, tienes operados los ojos, o sea, es que trae pubis este. Dice, estás falsa en los lentes, en las pompas, en las... A Daniela. A New York. A New York. Ajá, y ahí fue cuando New York se prendió. Bueno, este, que yo, perdón, ahí sí tendría que defender. O sea, pues como dicen por ahí, bueno, pues opérate y a ver si quedas igual que New York. Ajá, ¿verdad? Claro. A ver si es cierto. A ver si es cierto, porque no nomás es operarse. Me parece que es una mujer disciplinada y una mujer que baila espectacular e increíble. Eh, entonces, bueno, este, se pelearon terrible. Les digo, la pelea completa la vamos a ver hoy. Pero lo que ya se alcanzó a escuchar y a filtrar. Sí. Es una de las peleas más fuertes que se han vivido dentro de la casa, donde hubo palabras antisonantes, donde hubo insultos directos y donde esto ya, o sea, ya no hay, o sea, ya no hay nada que, de paz. Ya es guerra por la comida, guerra por la santería, guerra por todo, ¿no? Ajá. Entonces, esto se ha puesto brutal. Ahora, Laura Bozzo. ¿Qué feo ser humano es? ¿Qué fea persona es? Y mira, ella dice ahí en la casa, es que yo tengo unos modos muy feos y siempre tengo que estar pidiendo perdón. Y yo siempre he estado en contra de esa gente que constantemente tiene que estar ofreciendo una disculpa. Yo soy de las personas que creo que en lugar de que siempre tendrían que estar ofreciendo una disculpa, tendrían que pensar qué van a decir, ¿no? Porque entonces se convierte en Laura, discúlpate, la casa de los famosos deberían de ponerle este reality. Y por ejemplo, Osvaldo Ríos, Osvaldo Ríos es súper tranquilo, ¿no? Educado, es un señor, ¿eh? Osvaldo Ríos es un señor, bien por él. Y Laura Bozzo le falta el respeto, y Laura Bozzo le habla horrible, y Laura Bozzo le ha gritado, y Laura Bozzo. Y ahí es donde te das cuenta, si a este señor que es un caballero lo trata así, ¿no? Ya no, preguntamos cómo tratan las demás con las que se ha peleado, pero si a este señor, de grandes modos y siendo un caballerazo, ese es lo que recibe de Laura, ahí te das cuenta que el problema es Laura, ¿no? Pero bueno, cada quien muestra lo que quiere. ¿Tú qué opinas? Yo creo que ahí se descubren las verdaderas personalidades de cada quien, y es lo que estamos viendo. Bueno, pues Laura nunca la había ocultado, ¿verdad? Ya sabemos. No. Pero pues Nurka sí, por ejemplo, no sabía yo que era tan manipuladora. Ahora en la mañana o ayer, no me acuerdo, estaba manipulando al líder. No, pues ve y diles que a este y que al otro, que es el Lewis, ¿no? Sí, Lewis. Porque dejaron un cochinero en la cocina, entonces lo manipula, pero manipula a todo el equipo, para que vaya, y supuestamente es el líder, ¿no? Y entonces, creo que hacen lo que ella les dice, lo que hagan, y eso está muy chistoso. Sí, la verdad. Osvaldo Caballero pregunta, así, pues aquí en la casa de los famosos y afuera. Sí, y te voy a decir una cosa, ve la, ve la, o sea, es que también, perdóneme a la gente que vive en el pasado, o sea, la gente que le quiere sacar a Osvaldo lo que pasó hace 20 años, pues ya por eso fue a una terapia de ira, ¿no? Ya por eso pagó lo que tenía que pagar, no lo van, o sea, y ahorita el señor es un buen tipo, yo lo sé, se porta muy bien con la producción, es un señor que les habla muy bien, es muy correcto, es muy educado, lo es, perdóneme, lo es. No hablemos de hace 20 años, estamos hablando del 2022, estamos hablando de junio, no estamos hablando de hace 20 años, 20 años, este, en el caso de Laura Bozzo también es el presente, es cómo se comporta ahí. Nos faltó decir que Daniela, es que Daniela sacó el cobre, como decimos en México, porque hasta se bajó los pantalones. Ah, sí, le diré en el señor. Qué desagradable ver, qué necesidad tienes de ver sus nalgas, qué horror de mujer, ¿no? Es decir, dice Martí Bears, nos mandas super chat, ya Osvaldo está harto de ella, lo dijo en el 24-7, o sea, Osvaldo es el más paciente y ya también se le volteó. Sí, ya, por ejemplo, Cerboni no la quiere, o sea, Cerboni es un hipócrita, Cerboni es una persona que no la quiere, o sea, la ha tolerado, pero nadie la quiere en esa casa, ¿eh? Nadie. Entonces, no, 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 es alguien que les ha hecho la vida imposible y es, pues es que sí, siento que es. Mira, mamá chismosa dice, Laura solo quiere pelear, ahora que hicieron la lista con sus dólares, no, con sus 100 dólares, no pidió limones ni gaseosas, o sea, toda hora para hacerlas. Y entonces, 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 era para pelear, y entonces, ¿qué va a pasar cuando no tenga las gaseosas, no? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Y luego todo, o sea, hace cuenta, le dice algo y es, me estás diciendo, vieja, y ni siquiera era un tema, ¿eh? Te lo juro que ni siquiera. Eso de que esta vieja lo han tomado como este arma, muchos ahí no le dicen, ah, es que usted es una señora de edad, no, pues es que mejor yo. Yo hago eso porque usted no va a poder. Y entonces, eso le encañija a Laura, ya descubrieron su pata de palo, ¿no? Pero además, la falta, o sea, la, ¿cómo se dice? El rollo este de la edad, de decir que me están discriminando, me están tratando mal, tiene que ver con tu comportamiento. O sea, una persona de ochenta años, no, no por tener ochenta años, que en este caso tiene setenta, no por tener setenta años, la vas a respetar al cien, si ella no se da a respetar y ella te grita prostituta. Claro. Si ella te está gritando prostituta en la televisión internacional, ¿por qué la vas a respetar? Ahora, perdónenme, no hay manera, ¿no? Pues no, no faltarle el respeto, pero sí decirle, oiga, no me diga sí, ¿no? Claro. Tampoco te vas a poner al tú por tú, o sea, decirle, y usted es esto. Pero ponerle un alto, sí. Sí, ponerle un alto, sí, pero también, entonces, ¿quién va a ponerle la cordura? Tiene que tenerla alguien, ¿no? Pues sí, y se parecían locas con las cruces en la cara, obviamente. Yamilet Messing ya nos manda súper chat, súper incómodo, la verdad es horrible, todos en esa casa de los famosos, pero las dos se insultaron. Ya se sabe, la ganadora es Yurka. Lo que me sorprende mucho siempre es que siempre que hablamos de la casa de los famosos, pero eso pasa desde la temporada 1, hay quien dice, es que las cosas no son así, claro, cada quien tiene su apreciación, pero, pero, y para eso tenemos, para eso es el canal del producer y el mío, ¿no? Para poder expresarnos y decir cómo estamos viendo las cosas. Y también de la comunidad, porque dice, Laura no se da a respetar, dice, soluciones. Exactamente, y me sorprende que hay gente que las quiere defender en base a, a, a lo indefendible. Pero es que ahí se insultan, ahí se insultan que si porque estás vieja, que si porque estás operada, que si porque eres de otro color diferente al mío. Como en el caso de Lewis, ¿no? Que le dicen chango casi. Sí, que porque tiene que comer bananas. Exacto. A Lewis lo, lo discriminan por su color de piel, que tiene que comer bananas. Entonces, ahí usan de lo que se pueda, ¿no? Para insultarse y para, pues, para acabar con el enemigo, ¿no? Eh, Johnny Walker nos manda veinte pesotes, los extrañé, pero ¿qué pasó con la auditoría de likes? Ah, pues ahí andamos, mira, a punto de llegar a mil. ¡Eh, ale! Atenea nos manda dos dolarotes, Laura utiliza su edad a su conveniencia, saluditos. Claro, cuando la traían de cola, cuando la andaban correteando para que pagara la casa que no pagó, o el terreno, no sé. Decía que era una señora de edad. Decía que era una señora. Es cierto, cuando le conviene decir, señora, en la casa se enoja porque dice, yo no estoy enferma de nada. Pues hace meses, decías que estabas muy enferma, mija. Hace meses dijiste que tenías, que habías pasado por el cáncer, pero que habías pasado por esto, pero por aquello. Y ahora dices que tú no estás enferma de nada. O sea, es una persona incógnita. No, pero aparte está loca, ve lo que se puso en la cara. Eso también. Sí está mal, es que sí está mal esta señora, perdónenme. Pero aparte, mira, se puso las cruces como al revés, eso es como en el satanismo, es como... Mira, dicen, toda la agresión la inició Daniela, secundada por Julia y por Laura, es así. O sea, y desde el principio, a ver, vean los videos, donde sale Laura diciendo, vamos a la guerra, tingeringeringe, lo dijo así. ¿Quién dijo, Laura? Laura. Y así iban a la reunión. Con sus señales de guerra en la cara, es que te digo, mira, la cruz de arriba se la puso volteada. Y luego creo que en New York entró al baño y Laura empezó a decir, ay, lávese todos los dientes, los estoy ordenando como si New York manipulara a todos los demás. Y luego todos soltaron, se están burlando de ella, se veía en su cara. O sea, es que perdónenme, pero todo eso está pasando y todo está claro, ¿no? Atenea nos manda dos dolarotes, la salida está entre Julia y Juan, la gente los qui, ¿los quiere? ¿Los quiere fuera, será? ¿Los quiere fuera, más bien? A ver, se salvó Natalia, ¿no? Legui salvó a Natalia, entonces quedaron nominados otros cinco. Y yo no creo que se vaya a Salvador. Nos están diciendo que se va Julia aquí en el chat. Ay, pues qué bueno. Qué bueno. Y ahí, pues ya se le va a ir la novia, ¿no? ¿A quién? Es que estas dos chavas las confundo, a Daniela y a Julia me confunden. Que New York también se bajó los chones, dicen. Ay, también. Ay, Cristo redacto. ¿Verdad que sí la cruz está al revés? Blanca Iris nos está diciendo que está diciendo que está ahí. Sí está diciendo que está ahí. Exacto. Sí está al revés, mi Laura como que, bueno. Pues sí. ¿Ya se le curó lo del ojo o no sigue? No, pues ya no, ya no se le ve aquí o se lo tapó con la. Oigan, pues bueno, vámonos, vámonos a la segunda transmisión. Tenemos segunda transmisión el día de hoy. Vamos a hablar del final del último rey de Televista. Yo soy Betty la Fea, ya se va a morir, ¿eh? Dice Fernando Vicencio, ya mandé mis estrellitas y no me leyeron. Fernando, disculpanme, aquí les ando buscando. También tenía estrellitas de mi tocayo, de mi tocayito, Jesús Estrada, que nos mandó. Gracias. 75, gracias a todos los que nos mandaron estrellas y nos mandaron superchat y nos mandaron mensajes y su buena vibra como todos los días. Vámonos a la segunda hora. Vámonos a la segunda hora. Regresamos en un cuestión de dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ese es el canal. Regresamos en un momento. Vea.